Un cordial saludo para todos ustedes. Qué placer volver a encontrarnos aquí en Miércoles de la ACG, en esta sección que es Érase una vez, donde pretendemos entrevistar y recordar nuestra historia a través de la memoria de nuestros expresidentes. Y hoy tenemos el placer de encontrarnos con el doctor Luis Fernando Pineda. Él es médico internista y gastroenterólogo. Doctor Pineda, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado usted? Gracias, doctor Prieto. Le agradezco mucho esta cordial invitación que me enaltece y quiero exaltar aquí esta gran idea tan innovadora que ha tenido la Asociación Colombiana de Gastroenterología de hacer como una reconstrucción de la historia, porque nosotros conocemos nuestra condición actual revisando exactamente lo que ha pasado en años anteriores. y me siento muy honrado por esta entrevista. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor. Recibe el cordial saludo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de la Junta Directiva y en especial del doctor Diego Aponte, nuestro presidente. Para empezar, doctor Pineda, me gustaría que nos compartiera su vida académica desde la escuela. ¿Dónde estudió usted? ¿Cuál es su recorrido académico? Bueno, yo soy hijo de una educadora. Mi madre fundó un colegio en el barrio Estrada en Bogotá y yo orgullosamente soy egresado de ese colegio que es el colegio Estrada de María Auxiliadora. Estudié toda mi primaria y todo mi bachillerato allá. Soy bachiller de este colegio. Mi familia también tenía, parte de la familia estaba en Barranquilla, me trasladé a la ciudad de Barranquilla y allí hice mi carrera como médico general en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Posteriormente me trasladé a Medellín, donde hice mi año de internado en la Universidad Pontificia Bolivariana y finalmente regresé a Bogotá, en donde hice mi especialización en posgrado en gastroenterología en el Hospital Militar Central, en el programa de la Universidad Militar Nueva Granada. Hice gastroenterología y después hice, perdón, medicina interna primero y después hice gastroenterología, hice mis cinco años de posgrado en esta institución, en el Hospital Militar y después hice dos años más de epidemiología en el programa de epidemiología de la Universidad de Rosario. Entonces, digamos que mi trayectoria académica ha estado fundamentada esencialmente dirigida hacia la práctica clínica y en los últimos años a la investigación clínica. He dedicado mis últimos años, mis últimos días a 15 años fundamentalmente a neurogastroenterología y motilidad y para esto he tomado algunos programas de entrenamiento en los Estados Unidos, en Denver y también con la Asociación Americana de Neuro Gastroenterología y Motilidad y fundé un laboratorio de neurogastroenterología y motilidad en nuestra institución en donde hemos desarrollado pues una práctica constante y hemos propendido por el avance del conocimiento y de la educación en esta área de fisiología digestiva aplicada a la práctica clínica. Digamos que esa es, en resumidas cuentas, mi trayectoria académica. Actualmente tengo mi focalización en esa área de neurogastroenterología. Sin duda muy resumida porque es un largo recorrido académico y no solo académico sino en ciudades dentro y por supuesto fuera del país. Ha habido entonces usted en la Puerta de Oro de Colombia, en la ciudad de la Eterna Primavera y en la capital. Así es. ¿Por qué se quedó en la capital? ¿Cuál de esas fue la más bonita? ¿Cuál le trae mejores recuerdos? Bueno, yo estuve, bueno, a mí Barrequilla significa muchas cosas en mi vida. Amo esa ciudad infinitamente. Ha ejercido gran influencia en mi vida, su cultura y todas mis experiencias de juventud que tuve allá. Todavía tengo parte de mi familia allá y la visito con frecuencia. Y Bogotá, bueno, Bogotá es la ciudad de todos. Aquí desarrollé mi proyecto educativo, desarrollé mi proyecto empresarial y en Bogotá fue donde hice mis estudios de posgrado y donde conocí a la mujer que amo y con la que me casé. Entonces, digamos que aquí nací, aquí estoy, aquí me quedo y espero morir aquí. Bueno, el doctor Pineda fue nuestro editor de la revista colombiana de gastroenterología entre 2007 y 2009. Y uno de los aspectos buenos que considero yo que introdujo en la revista fue la educación médica continuada. Doctor Pineda, ¿qué nos puede contar usted de ese periodo como editor de la revista? Cuando yo terminé epidemiología, éramos poquitos los gastroenterólogos que eran epidemiólogos. Entonces, nos llamaban para todo este tipo de proyectos y para todo este tipo de actividades editoriales. Yo asumí la responsabilidad de ser el editor general de la revista en el año 2007 y la ejercí durante dos años y propendí por dos cosas. Lo primero, por cambiar la estructura física misma de la revista. En esa época, aunque también existía en forma digital, el valor era la revista física. También por introducir cosas nuevas, como por ejemplo que los residentes tuvieran columnas de opinión. Hacer unos cursos, unas metodologías de participación educativa sobre casos clínicos. Y también fue la primera vez que la revista fue traducida profesionalmente y técnicamente al inglés para que pudiera ser admitida en Scopus y en otras bases de datos internacionales. Entonces, digamos que mi aporte con la revista fue esencialmente ese, porque la revista antes, a esta fecha, solamente existía en español. Y creo que ya para todos es un hecho que una revista que no se escribe en inglés literalmente es una revista que nadie la va a leer o en la que nadie va a creer. Yo creo también que nosotros logramos para ese momento que Conciencias nos reclasificara en categoría A2. Y fuimos también, para eso fue necesario incrementar el número de trabajos originales, reestructurar el comité educativo de acuerdo con las exigencias de Pool Index y de Conciencias para la época. Yo dejé eso sembrado ahí y después vino el doctor Rómulo Vargas, quien continuó con esa labor. Y los siguientes editoros han venido, cada uno de ellos, aportando su bralito de arena para construir hoy lo que es nuestra revista, que es un magazine científico de muy alto nivel y está muy bien rankeado. Creo que me siento feliz, orgulloso de haber aportado eso en esa época a nuestra revista. Y nosotros le agradecemos eso, mi doctor Pineda. Como nos contaba el doctor Pineda al inicio, ha desarrollado también su vida empresarial en la ciudad de Bogotá. Y es que el doctor Pineda es el director científico y fundador de Good Medical, Instituto de Salud Digestiva. Nosotros los médicos tenemos la fama de ser malos administradores, doctor Pineda. Usted desmitifica ese concepto. Cuéntenos esa experiencia como empresario y qué consejo nos puede dar o le puede dar a los jóvenes gastroenterólogos que desean hacer empresa. Gracias por darme este calificativo de administrador. Pero yo creo que el concepto de administrador es algo más amplio que lo que tenemos con su puesto. No tiene que ver solamente con administración de recursos económicos y de recursos logísticos. La administración también es administrar el tiempo, también es administrar proyectos, también es administrar sueños. Y creo que desde esa perspectiva cualquier médico es un buen administrador en la medida que administre bien su vida, especialmente su tiempo y tenga claridad el rumbo que va a tomar. La historia de Good Medical se resume esencialmente que me reencontré con el doctor Arbeláez, un compañero de residencia. Nos tomamos un café, tuvimos un sueño y empezamos en un consultorio muy pequeño de 40 metros donde esencialmente hacíamos endoscopia. Y nosotros nos sobraban alas, nos sobraban alas para volar, pero no las habíamos desplegado. En los últimos 27 años hemos desarrollado un proyecto empresarial en salud que me honro. Yo, de dirigir desde el punto de vista académico, logramos tener un servicio que tiene todas las especialidades de la gastroenterología en un ámbito ambulatorio, de endoscopia, de endosonografía, de neurogastroenterología, de piso pélvico, de coloproctología, de hepatología, de gastroenterología en adultos, en niños. Y para eso fuimos sumando una gran cantidad de colegas a hacer un grupo participativo muy sinérgico para poder construir esto. Nosotros como médicos carecemos de la formación de administradores. Para poder hacerlo tendremos que estudiarnos, entrenarnos, cambiar la vocación, dejar la parte de la medicina clínica, creo yo, y dedicarnos de manera completa hacia esto profesionalmente. Yo tuve la suerte de que mi esposa es administradora y es experta como administradora en salud y ella vino a apoyarnos. Y en este momento, pues, GoodMedica es una institución referente en muchas de las áreas de la gastroenterología y donde además también, pues, hay convenios educativos con las principales universidades del país en neurogastroenterología y en endosonografía. Excelente, mi doctor. Y me encanta ese concepto suyo de desplegar las salas. Yo creo que todos tenemos guardadas por ahí unas salitas de ángeles o de empresarios y hay que desplegarlas. Qué buen concepto. El doctor Pineda, como les comentaba, fue nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2015 y 2017. ¿Qué nos puede contar de su periodo presidencial, mi doctor? Lo primero es que cuando me llamaron para que yo me presentara, yo fui el más sorprendido porque nunca pensé que me llamaran para eso. Porque no estaba presupuestado dentro de mis proyectos de vida. Personas muy importantes de nuestra asociación me dijeron, consideramos que usted tiene unas características de liderazgo que son suficientes para que se presente como candidato a la Asociación Colombiana de Gastroenterología a ser su presidente. Inicialmente me presenté yo en el año 2011 y la doctora María Teresa también, ella, para fortuna mía, fue quien logró en ese momento ser la presidenta. Lo hizo de manera brillante durante estos dos años. Yo en ese tiempo me fui a entrenar más en mi parte de motilidad y si hubiera sido presidente quizás todo esto se hubiera entorpecido. Después en el año 2015 nuevamente me pidieron que me presentara y yo fui posesionado como presidente. Estuve en el año 2015 al 2017 y digamos que la experiencia de ser presidente es una situación donde uno tiene que lidiar con tres elementos, ¿no? Los económicos, los corporativos o gremiales, los académicos también y con la política. Y la política no es una de las artes en las que yo me sienta más seguro o con la que yo tenga una mayor avidez. Algunos dicen que la política es el arte de hacer amigos de mentiras y enemigos de verdad. Los presidentes de cualquier sociedad científica tienen que ejercer cargos políticos y todas sus decisiones tienen consecuencias económicas y políticas y eso no hay que olvidarlo. Yo tuve la suerte de ser muy bien rodeado por personas que me apoyaron en mis proyectos y yo considero que yo hice fundamentalmente tres cosas. Que fue como el legado que quise dejar, que fue hacer programas de educación hacia la comunidad, que lo hicimos. Hicimos también un curso que fue el primer curso virtual que se hizo de guías de práctica clínica que sirvió como base para hacer recertificación en otros países de América Latina como Chile y México. Lo tomaron porque en esa época el doctor Zabac era el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y el curso sirvió como base para eso. En Colombia la certificación era voluntaria pero creo que esto fue de mucho éxito. También pusimos un programa de información médica que fuera en línea a través de bibliotecas electrónicas que quedaron disponibles para que pudiéramos solicitar información o nos hicieran búsquedas. Y creo que esto junto con el primer punto de inicio de recertificación médica ha sido como los tres aspectos en los cuales yo aporté. Y puedo decir con total orgullo que las cosas que me propuse como presidente las cumplí y que en los años siguientes todos los presidentes que me han precedido han construido sobre esta base y ya han venido aportando cosas innovadoras para que cada día nuestra asociación esté en la condición de liderazgo a nivel regional que se encuentra hoy en día como una de las asociaciones científicas de gastroenterología más poderosas, más influyentes y más robustas con mayor respetabilidad académica y científica. Muy bien. Doctor Pineda, no solo le gusta sino que usted es un experto en el tema de cerebro-intestino y en los trastornos digestivos funcionales. Y retomando entonces unas palabras suyas le voy a hacer una pregunta con doble sentido. ¿Por qué sentimos mariposas en el estómago? Creo que esa frase metafórica es muy ajustada a la realidad. Nada mejor para describir un hecho cierto y real que una analogía. Y yo me he dedicado, he propendido por recordar a los fellows, a los estudiantes que pasan por nuestra institución y también en los cursos de formación y de educación médica continua como el que estamos actualmente aquí en PAIPA de recordar que no todo en el tracto gastrointestinal es estructura y que las cosas, generalmente las cosas más esenciales que pasan en nuestras enfermedades gastrointestinales no son medibles ni visibles. Algunos se han dicho alguna vez que lo esencial no se ve con los ojos y eso pasa en la mayor parte de los trastornos gastrointestinales antes llamados funcionales pero que hoy sabemos que es un desorden cerebrointestinal, un desorden de la relación entre el cerebro y el intestino porque el sistema neuroenteral y el sistema nervioso central cuando somos embriones están formados en la misma hoja embrionaria, después se separan estructuralmente pero fisiológicamente continúan unidos de manera indivisible durante el resto de la vida por esa razón todo lo que sucede en el intestino impacta en la parte cognitiva y psicológica y todo lo que sucede a nivel cognitivo y a nivel de la estructura psíquica impacta a nivel intestinal ¿Ustedes nunca han pensado en esto? Por ejemplo, que la mayor parte de las emociones a las que nosotros nos referimos siempre las mencionamos en términos digestivos por ejemplo, cuando alguien le cae mal a otra persona dice ese tipo me da náuseas cuando alguien comete un error dice yo la... la defecé cuando alguien está enamorado dice que siente mariposas en el estómago y literalmente se sienten porque la mayor parte de las respuestas emocionales básicas de nuestro cerebro reptiliano se expresan a nivel de la sensibilidad visceral todos sabemos que bajo situaciones de estrés desarrollamos náuseas o desarrollamos diarrea y desarrollamos síntomas gastrointestinales entonces en ese entreverado fisiológico tan misterioso meterse a estudiarlo me parece algo excitante, fascinante y me parece que la neuro gastroenterología es algo que debemos educar, que debemos formar y sí, yo he dedicado, me he focalizado fundamentalmente en esta área, en este campo de los desórdenes de la interacción cerebro-intestinal Nos pasa también que a veces sentimos nudos en la garganta, ¿no? Así es Doctor Pineda, ¿a usted qué le hace sentir mariposas en el estómago hoy día? A mí me hace sentir mariposas en el estómago hoy en día bueno, yo creo que los sentimientos más profundos del amor siempre nos llevan a tener sensaciones viscerales uno ama con las tripas y odia con las tripas por eso la gente dice, tengo un odio visceral yo no he experimentado hasta ahora el sentimiento del odio espero morirme sin haberlo experimentado pero el sentimiento del amor, el amor universal es algo que con frecuencia nos... en este momento lo estoy sintiendo estoy recordando, por ejemplo, el momento en que nacieron mis hijos o el momento en que me enamoré yo creo que todo eso nos trae recuerdos que de manera... que como respuesta neurobiológica tiene expresión visceral los momentos de gran plenitud emocional siempre se expresan por síntomas para fortuna nuestra a los gastroenterólogos por síntomas digestivos También sé que le hacen sentir mariposas en el estómago los libros, la literatura, la música ¿qué nos puede contar usted de estas aficiones suyas, mi doctor? Yo creo que todos los médicos por el solo hecho de ser médico tenemos algún talento artístico yo sé que usted es un gran escritor lo sé porque sé que ha hecho ensayos que ha hecho cuento y estoy seguro que que mucho de lo que usted hace a través de ese arte hasta ahora y en el futuro lejano cercano lo va a estar publicando otros tienen artes en la cocina o en la pintura bueno, yo nací con un talento musical que infortunadamente no lo escribe mucho pero he sido un aficionado a la música desde mi infancia he tocado diferentes instrumentos fundamentalmente el piano y el acordeón y he hecho algunos intentos por ahí de tener grupos musicales y digamos que ese es como el elixir de mi vida que me permite tomar pausas durante el trabajo rutinario creo que es una recomendación que todos los que tengan algún arte lo cultiven lo fomenten crezcan a través de eso porque eso nos da una dimensión más humana a todos los médicos Justo hoy está terminando la Feria Internacional del Libro de Bogotá ¿nos podrías recomendar algunos libros libreros o librerías? Bueno yo digo que a uno difícilmente un libro le transforma la vida hay personas que sí le transforman a uno la vida cuando uno establece una relación personal con el autor de un libro y ese autor es una persona sabía hacer relación personal a través de la lectura puede ser transformadora y es difícil ¿no? yo creo que todos tenemos debemos tener el hábito de la lectura en medicina es difícil por el tiempo que nos queda por la obligación que tenemos de estar actualizando y leyendo medicina sin embargo la única forma en que nosotros podemos lograr niveles más elevados de sabiduría y de conocimientos a través de los libros alguien dijo alguna vez si quieres mejorar tu vida debes tener una relación debes relacionarte con los muertos es decir la mayor parte de las personas que escribieron cosas fantásticas y que cambiaron el mundo ya están muertas pero los libros están ahí y uno puede conversar con ellos a través de los libros yo diría que hay muchas cosas que uno lee pero yo hablaría de cinco libros importantes para mí uno de ellos es el poder de la hora que es un libro de Eckhart Tolle que es un orientador espiritual que es alemán una novela universal que todos debemos leer y que cada vez que la leo yo le encuentro cosas nuevas que es Cien años de soledad creo que sigue siendo una magnífica obra universal es el Quijote latinoamericano Gabriel García Márquez yo diría también que hay un autor que me encanta que es Matthew Ricard que es un científico que se convirtió a monje budista y ha escrito libros fantásticos donde fusiona la mística con la ciencia uno de esos libros famosos de él es el monje y el filósofo y el infinito en la palma de la mano y me gusta mucho también leer libros de investigación y también de estructuración de grupos de trabajo yo diría que uno de esos sería piénsalo otra vez de Adam Green que es un neuropsicólogo que escribe cosas donde nos plantea cómo nosotros debemos buscar dentro de nosotros mismos nuestros puntos ciegos y no estar tan aferrado a nuestras convicciones porque podemos estar equivocados y ahí se explica algunos métodos de cómo lograr estos caminos de transformación de nuestros criterios que a veces cuando son tan rígidos son muy peligrosos creo que eso sería lo que yo desde mi punto de vista si alguien me lo pidiera recomendaría muchas gracias doctor Pineda como ven ustedes hemos tenido un interesante conversatorio de temas no solo de salud sino de literatura psicología diría yo artes así que muchas gracias por habernos acompañado todos ustedes y doctor Pineda muchas gracias por esta interesante entrevista si desea despedir esta entrevista con algún otro comentario el comentario es que me siento muy honrado me siento muy privilegiado de haber sido presidente de esta magnífica asociación colombiana de gastroenterología creo que nosotros más que que ser colegas debemos fomentar ser familia ser amigos entrañables tratar de hacer grupos nosotros como colegas que sean muy fuertes muy sólidos para construir una sociedad cada vez que tenga mayores posibilidades de éxito conjunto uno de los éxitos de la raza humana para llegar a donde llegó fue que hicieron manadas muy fuertes yo los invito a que tengamos cada día más una actitud de una manada mucho más fuerte más solidaria que tengamos grupos articulados cooperativos entre nosotros mismos y creo que esto que está sucediendo hoy actualmente con esta junta directiva que está liderando nuestro presidente Dio Caponte está apuntando en ese camino diría también bien que humildemente si mi experiencia en la formación de empresas de salud empresarial podría ser útil para alguien las puestas de mi institución siempre estarán abiertas para eso mi esposa que es la gerente la gerente general la doctora Diana Bonilla y yo que soy el director académico tenemos las puertas abiertas para cualquier médico de nuestra asociación que quiera visitarnos y será para nosotros siempre un gusto muy grande poder contar allí con nuestros amigos y colegas a usted doctor le agradezco mucho esta cordial invitación me siento enaltecido por ello y mil gracias nuevamente a usted muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando me despido con la esperanza de que nos volvemos a ver nuevamente en esta sección de Érase una vez muchas gracias a todos